¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y en esta emisión especial de Semana Santa le voy a preguntar a la gente cuál es su mayor pecado. Acompáñadme en esta aventura. Confesad un pecado. Mi mayor pecado es trabajar jueves, viernes y sábado, santo. Dígale a mi tío que me pone a trabajar también esos días. Eso no se hace. Jueves, viernes y sábado es para descansar. Ya el lunes es el festivo y ahí sí lo manden. Mándelo a trabajar, que venimos todos. Yo, no, que yo me arrepiento harto, harto. Que no puede leer yo a mis hermanos, que no les he podido colaborar. Todo este tiempo yo ales con comida y con plata. El mayor pecado es que no te guste la changua. Partificar la firma de mi mamá. No. Una vez que le contesté yo a mi mamá, sí. Le contesté, pero, ay, no me tiene. Y me dio con una olla y me rompió la cabeza. A las mamás se les respeta o no. Hay que respetarla. Hacer campaña con uno y trabajar con el otro. Eso es jodido. El estudio, señora, es que es lo mejor que puede quedar. Todo se acaba, pero el estudio queda siempre. No, pues de que me robé un reloj y me metieron a la cárcel y cuando salí ya perdí los hijos y todo, la mujer y todo. O sea, que sin nada. ¿Y se arrepiente? Bueno, no, porque me sirvió de experiencia para no volverlo a hacer nunca más. Claro. Burlarme del tobogán de viejos que tiene Daniel. ¿Y ese chaleco tienes frío? ¿Mucho frío en Bogotá? Está guapísimo. I'm from China. China. Yeah, I'm very, very like Colombia. Colombia is the best. Colombia is very, very beautiful. Comerme algo que me prohíban, pero que satisface mi necesidad. ¿Estamos hablando de comida? La lujuria aplica para muchas cosas. ¿Sí? Chévere, a todos nos gusta pecar. Sí. La lujuria. La lujuria. Habérmela metido con la hermana de mi novia. De mi novia. Esa sí no me la perdono yo porque salí sin el pan y sin el queso. ¡Mierda! Un placer culposo. Me gusta el trío. Me gusta el trío. Tengo una amiga que se metió con el ex de la mejor amiga. ¿Y lo supo? No, jamás. Ese es el momento en que no lo sabe. ¿Y tu amiga se siente mal o no? No, pues ya no era nada. Una travesura indecente. Indecente. ¿Por qué? Demasiado indecente. ¿Qué tan indecente? Porque yo siendo muy joven, en pura Semana Santa hice el amor. ¿Uno se queda pegado si hace el amor en Semana Santa? No, ve, aquí estoy. Haberme metido con la novia de mi mejor amigo. No jodas. Sí. ¿Y te perdono? No. También, bueno, se agarra el mal. O sea, es como hueón. Y yo le dije, ¿todo bien? Y no, se emputó. Es que eso no se hace. Mi mayor pecado es que la hija de mi mami se iba para la universidad y me fui por primera vez a un motel con mi novio. ¿Sigues con ese novio? No, ya no. Mándale un saludo. Hola. Perro, anónimo. Otro pecado es ese edificio, de verdad. Qué cosa más fea. Todo el mundo cometemos pecados. Por mí sano que sea y muy católico, muy evangélico, todos cometemos pecados. ¿Y se arrepiente? No, 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 no. No, en la vida. No. Fumo en polvo. Lo volvería a ser. Pues hermano, uno es malo. Todo el que nace es malo hasta que se muere sigue siendo malo. No, mentira. Hay que reflexionar. A mí el diablo me va a llevar. Uno no cree que el diablo existe, pero el diablo existe. ¿Y usted lo vio? Pues claro. Uno de los pecados que más me duele de este país es que sigan vendiendo imágenes de ese sinvergüenza. ¿No es de Santa Fe? Si tía hay el león. Sí, pero es un león marihuanero. A los marihuaneros que fumen mucha hierba, que el que fuma hierba sabe que triunfa. ¿A usted le gusta la marihuana? Demasiado. ¿Y la cerveza? Es una buena combinación. Y resulta que a ella coge el capellán o al cura, que se le llama, ya se le dice mi capellán, jugando marihuana y a mí me gustaba. Entonces le dije, venga, venga padre, usted se hace por mí y yo le cuento mis pecados. Dijo, yo no puedo hacer nada. A mí se me para, yo culeo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Con qué moral me dejó? ¿Usted me podría intercambiar las gafas? Por supuesto que sí. Claro. Muestra a ver, muestra a ver. Joder, qué elegancia. Yo esto me quedo, me quedo con esto. Hostia, se ve muy guapo. Pero tú también. Sí, pero yo no veo nada. Colombia. Colombia. Muchas personas no creen, pero estamos viviendo el apocalipsis. Por favor, busquen de Cristo. Yo les bendigo a todos los que ven este programa. No se arrepiente de nada. De nada, de nada. Yo soy nadaista, entonces no me arrepiento de nada. ¿Ningún placer culposo? No, ¿usted qué es culposo? ¿Yo? ¿Por qué? Si quieres hablar con Dios, vaya al monte, buscas un árbol porque se no ha pecado. Y es la realidad. ¿Algo que le quiero decir a la gente? Que disfruten todo y que lo hagan con mucho amor. Aunque sea pecado. Aunque sea pecado. Bueno, colegas, espero que os haya gustado mi sección y que estéis disfrutando de la Semana Santa. Dejad en los comentarios vuestros pecados. Seguid a mi patrocinador Best Planet y a mí en qué pasa Mariete. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego.